Hola amiguito, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Vos tranquilo? ¿Cómo te llamás? Santiago. ¿En dónde vive Santiago vos? En Mitra de Papuertes. ¿Acá en el barrio Seferino? Sí. ¿Con quién viniste hoy? Con mi hermano y listo. ¿La están pasando bien? Sí. ¿Y vos amiguito cómo te llamás? Elías. ¿Elías? ¿Acá fetejando el barrio Seferino también? ¿Con quién viniste? Yo solo nomás vine. ¿Vos solo viniste? ¿Y la estás pasando bien? Sí. ¿Qué comiste rico? Fixa. ¿Qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿Una facturita tampoco? No. ¿Y usted señorita, su nombre? Sheila. Sheila. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Cuántos años? ¿Ocho? Ocho. Bueno, ¿cuál es el dibujito mejor, mejor, mejor del mundo? ¿Cuál es tu dibujo favorito? ¿Quién mira a Pepa acá? ¿Vos mirás a Pepa? Sí. A ver, vamos a poner a prueba a ver si realmente mirás a Pepa. Pepa hace un ruido cuando habla, a ver qué ruido es. ¿Y por qué hace ese ruido? Porque es Pepa. ¿Por qué es Chancho? ¿Una cerdita o no? Sí. Una chanchita. Bueno, ¿y qué otro dibujito mirás? El mundo de luna. ¿El mundo de luna? Sí. ¿Qué? Muy bien. Bueno, ¿y a quién jugaron hoy? ¿Jugaron algún juego en particular? Al juego de la bolsa. ¿Al juego de la bolsa? ¿Cómo es? Que tenés que saltar. En una carrera. ¿Sí? ¿Vos ganaste? Sí. Muy bien. ¿Quién más ganó acá en el juego de la bolsa? Acá tenemos un chico que tiene la camiseta de boca. A ver. Señor, ¿hoy jugaste al juego de la bolsa? Sí. ¿Y cómo es? A ver, contame cuál es el secreto para ganar. Tenés que saltar nomás y ganar. ¿Sí? Sí. ¿Con los dos pies juntos o con los pies separados? Con... Los juntos. Ah, lo pensaste, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu dibujo favorito, favorito del mundo? Los Simpsons. Los Simpsons. ¿Alguien mira Dragon Ball Z acá? No. Acá los chicos miran Dragon Ball Z, ¿no? No, 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 no. A ver, ¿qué otro dibujito miran? ¿Qué hace el diablo? Leta. ¿Cuál? ¿Ustedes miran novelas? No. No, sí. ¿Qué novela mirás? Dulce. Mentira, no mirás ninguna. La Rosa de Guadalupe. Ah. ¿De qué? ¿De amor? Puro. Ay, le da vergüenza. Bueno, ¿quién es River acá? A ver, levante la mano. A ver, ¿y quién es Boca acá? A ver. Yo tengo la camiseta. Oh, ¿vos tenés la camiseta también? ¿Por qué? Porque juego. ¿Vos jugás al fútbol? ¿Cómo te llamás? Yo también jugaba. Noelia. ¿Vos también sos del barrio Zeferino? No. ¿Y de qué barrio sos? Del barrio 150. Ah, mirá. ¿De qué barrio? ¿Y de qué jugás al fútbol? ¿Atajás, delantera, defensora? Eh, defensora. ¿Sí? Bueno, cada vez más chicas juegan al fútbol. Eso está buenísimo. Hoy jugamos. Ella, ella y no sé dónde está el otro. ¿Y ganaron? Sí. Sí. Le desea un feliz día del niño a todos los niños de Esqueles. Chao, chao.